Pa' perderla así En nombre de Dios Ellos me buscan Me cuentan que en la calle me buscan Pero antes de encontrarme ellos saben Que ando esperando a que falle A madrugarlos yo Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a su nombre Lo siento detrás de mí como sombra en noche oscura Ofreciendo recompensa pa' entregarme pa' mi captura Mi herma es algo que tú desconoces Que por mí están dando ocho Pero por ti están ofreciendo doce Y está todo el mundo viendo en dónde es que te pasa En cuál esquina Te vamos a meter a ti también Al que te patrocina Voy a buscarte La clásica una puta va a ser fierte Te amarramos, te picamos Y no te encuentras ni por parte Estoy consciente que yo a lo malo influyo Pero más duele por una falla Tener que matar a uno de los tuyos y darle brinco No es lo mismo llamarnos que vernos de negro en un BM535 A veces disparando creo que es la primera opción Se paga con la muerte la traición Y mueren por el poder de ambición Soldados que se arriesgan dispuestos a morir Voy a repartirle en media hora Entre lo bueno y lo malo La paz y la guerra Agarras de la mano y te vas pa'l infierno En cuúltima hora te hagas cristiano Y si a la vida te aferra Te vas a morir buscando paz Sin conocer la guerra Me quieren matar, me persigue Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar, me persigue Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a sus nombres Bebe tranquila Se piensa en mis problemas y recopila La vida mutila Si algo te sofoca y no ventila Tú me ves el miedo te regresa El frío te atraviesa No quieres que el destino te juegue mal Una sorpresa vengo luego Pero esas palabras tú no las procesas Y me culpas por todo hasta por tu tristeza Que haya muerte y eso pesa Y es que a veces te dan tanto tiro Y te borran la cara que ni palma sale Y le decimen demonio Y la cuarenta en mi mano Y tres peines y la correa floja Ignorarte es con guerra Jandeando me la ponen fácil pa' que coja En la disco, en el expreso Te espero frente a tu caso Te mato en una luz roja Y te abraza La suerte si se atrasa la payasa Pero si sientes el grito Esta noche no llegas a casa El mundo se amar igual Manejo natural y en un par de segundos pongo la siguiente Me para lo normal y te choco un par bomper Disco un choque rutinal Y tú te paras y quedas marginal Me bajo y te meto mi 47 por el cristal Y Lucifer en la cara te va a gritar Desde 2000 yo no sé cuánto esta gente me están buscando Dicen que me están cazando Pero me pregunto yo con qué puñeta están tirando Porque salgo pa'l estudio y jangueo pa' todos los lados Y hasta el sol de hoy no tengo ni aunque sea un tiro rosado Salen con cinco carros llenos de soldados y quebrados Y los cabrones lo que piensan es que tiran con los chavos Si no tienen corazón no se metan por calentón Porque si no lo puso van a correr todo un maratón Todos los días el internet matan a facho con capón Y todavía salgo de preso y cojo el firmo con la zona Y no paguen con el dolor lo que a mí todo el mundo me ama Y el que pague y el que cobre también el bicho me mama Tu gata me está llamando, quiere que yo sea su chillo Si no me matan a tiro, mucho menos a cuchillo ¿Quieren matarme? Y no son hombres Si quieren guerra, dime cuándo y dónde Ando aborrecido y no estoy dormido Tírense en cabrones pa' dejarlo a todos partidos Siempre ando ready con el carbón aceitado No me paro en las luces, no me duermo en ningún lado Con la aglopeti, dos de treinta, el chipeti, las dos tetas Y un pomodio, cinco donde se senta sin la receta Y yo, en los satélites siento olor ¡Gracias!